Venga Titán Venga dale Titán Venga Titán Venga Venga Muy bien Venga Fuerte Muy bien tío Venga Venga muy bien tío Te chapas y reposito Muy bien tío Te lo vas a mear Te lo vas a mear chaval Vale 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 No paso más de aquí Lo que pasa es que yo como no voy tranquila de esto Y la verdad que se ha construido Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Bien Me he dejado de otro libro Que ha sido ir muy poquito a poco Antes que pegar el pacho para Roca primero estará viendo los otros que estamos conmigo y en otro que me da un pelo, el segundo, el otro de primera y veía a ver qué tal, en el reto que me quedé con serretos confío mucho en los que se vayan a asegurar y aseguro de que esté todo bien de que se hagan buscar donde yo voy venga sí, que si más estoy necesito que te estupes, así que me asuntes cuando yo estoy venga, muy bien tío y empezar a caerlo otra vez en el rojo y a insistir, voy a guardarlo me metí un poco por el grado que no venga eh, que sabes como va tío te lo sabes a lo mejor si es algo que te puedas hacer pero que ya como hay más incertidumbre por el que sabes, no estoy formando en 7 metros pero si que estoy en un grado que no me resulto tan fácil como 6 sabes, como a lo mejor con el roco te llegas a hacer 6 metros y poquito a poco y una vez otra vez y ahora venga eh tío, Rodrigo concentradísimo venga venga, eso es venga, muy bien, muy fino venga montate montate, eso es muy bien Rodrigo venga ese pie izquierdo venga venga tío muy fino mano izquierda ahí venga, equilibrismo venga, eso es venga, muy bien, tranquilo venga, pie derecho y fuerte arriba, que es bueno venga venga, muy bien venga, ya está tío venga, rayo trece venga venga, muy bien tío venga, casi por fin venga por fin l